El precio de las gasolinas hoy 31 de octubre a dos meses de que termine el año la Magna 2031, la Premium 2173 y el Diesel 2145. Como ustedes pueden ver amigos, aquí tenemos un incremento de relación al anterior video que subí y esto se los comparto para que reflexionemos sobre todo esto amigos. Saludos para todos y ya lo saben, estamos por ahí en el Face, en Ano Cotidiano y denos una suscripción al canal ahí en Cotidiano 399 en YouTube. Saludos afectuosos para todos y todas.